Que fíjate que incluso con cita en la Biblia, en todo tipo de libros sagrados, uno es como un imán, que tiene cierta polaridad y por lo tanto atraes las mismas cargas hacia uno. Y que es una maldición, simplemente alguien que te trata de cambiar tu polaridad, y pese a tus acciones, pese a tu actitud a la vida, hace que a través de un conjuro, a través de objetos cargados, un conjunto de ellos que van desde uñas de gato, pedazos de tu ropa, que le hacen un cierto trabajo y que lo plantan en el jardín de tu casa, y un lote de cosas que se saben, hacen que tu atracción sobre las relaciones que hay de ti y sobre lo que te sucede, cambia a un lado completamente opuesto. O sea, hay personas que son súper buenas y que precisamente les va bien, su familia les va bien, y eso provoca envidia de otras personas que se dan la lata, eso es lo más increíble, por frustraciones personales, de ser asistido por alguna de estas brujas que juntan todas estas series de ritos y terminan convocándolo en un objeto en particular, que al depositarlo cerca de una persona, o enterrarlo en un lugar donde vive, termina de alguna manera cambiando la polaridad de las posibilidades de todo. Ahora... ¿Es reversible? Es absolutamente reversible. Ah, qué bueno. ¿Y tiene que ser uno más vulnerable a ese estilo de cosas o podemos protegernos? Hay una forma de protección, fíjate que, me acuerdo que en un capítulo de, ¿cómo se llama?, de Kung Fu, la serie, hablaban acerca de un tema de las maldiciones, y me acuerdo que el joven, el pequeño saltamonte, le decía, me echaron una maldición, por eso ahora sí como que yo le pego a todo el mundo y nadie se cae, no sé qué, le dice, mira, no seas como los árboles... ¿Le contestaba el maestro? Le contestaba el maestro, sí, le decía, maestro, maestro. ¿Por qué? No, ya fue, no, eso no, otra cosa. Entonces, venía claro, el maestro fue. Le decía, no tienes que ser como los árboles, que por el hecho de querer agarrarlo todo, absorben del suelo cualquier cosa que éste tenga. Entonces, buscando agua, si uno le echa parafina, usted sabe que los árboles, o las plantas que la gente quiere eliminar, como bambú y cosas muy fuertes, echa parafina del suelo, porque las raíces no discriminan, y las va a chupar y se va a terminar quemando. Entonces, no seas como los árboles, que absorben cualquier cosa, sin pasarla antes por el filtro de lo racional o de todo lo que ha aprendido. Dicen que si es que uno tiene ese sistema de protección, no tiene completamente la casa, si las puertas de la casa, me refiero a las casas mentales, absolutamente abiertas, debieran rebotar esas maldiciones. Si uno sabe que lo que está haciendo está bien y todo, el sistema kármico debiera poder protegerte al mismo tiempo. O sea, hay siempre una pequeña influencia de parte de la maldición, pero uno debería tener, como quien dice, las vacunas y los anticuerpos necesarios para poder rechazar estas maldiciones. Hay gente que ocupa una cinta roja o negra en la muñeca. Sí, y se lo ponen a los niños también. Hay otros que hablan en la televisión. Exacto. Ocupan esas cosas. También hablan de la ruda. También se usa para los duendes calzoneros. ¿Cómo es eso? Generalmente los duendes caen en las casas, yo supongo que es por un asunto más divertido que algo sexual, pero generalmente los duendes caen en las casas y roban los calzones. Y los calzoncillos, bueno, les gusta la ropa interior. Pero que se los llevan, se los llevan. No sé qué hacen, pero se los llevan. ¿Se responden? ¿Están buscando un nuevo perfume? Sí, a veces los devuelven y... Claro, no, pero... De hecho, dice que para que no se roben cierta ropa, yo conocí dos casos donde fui a la casa de la persona, les ponía cintas rojas, las cosas más especiales. De hecho, de verdad, y se roban ropa, así. Pero parecía más que nada. Yo ayer me di cuenta que me faltaban hartos calzones. Sí, los duendes calzoneros. No, pero en ese caso, los duendes calzoneros. Pero fíjate, generalmente es porque se enamoran de la persona, así como que les gusta. Entonces eso lo encuentran como más íntimo, pero no tienen que ver con nada. Lo tienen que ver con el elemento sexual. Yo tengo un ejemplo, y de verdad, esto es muy cierto. Yo tengo un gran amigo que él contrató los servicios de una asesora del hogar que era de otro país. Y básicamente en algún momento él se sintió, comenzó a sentirse mal. Sentía dolencia en el cuerpo, en su espalda, estomacales. Sentía que él, en su propia sensación, que su casa estaba un poco cargada. Él, efectivamente, esta señora, su conducta no era así como tan abierta, no era tan cariñosa, tenía una parraccionalidad. Y toma la decisión y le dice, señora, muchísimas gracias por sus servicios, pero no queremos seguir contando con usted. Y se va. Pasan dos semanas y todavía la sensación y sus dolencias permanecían. Y te juro que en esta búsqueda de querer limpiar la casa, porque él ya se sentía muy congestionado, la mujer de él encuentra a un mono así. Te lo juro. ¡Qué viejo! Con ropa, con ropa de él cortada. ¿De él? Ponte tú que era un pedazo de calcetín aquí, un pedazo de algo acá. Claro, o sea, hizo una versión, un calabia con toda la cara, no voy a recubilizar la situación. Un patchwork de la... Pero estaba en un mueble arriba, perdido así, y lo encontraron y era... ¿Y con alfileres? No, 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 sin alfileres. Era solamente la... era, ¿cómo se llama? Las características de él. ¿Eso es voodoo? ¿Eso va a ser voodoo o no? De alguna manera, el voodoo es un poquito más complejo, pero es lo que más se acerca. Sí, claro, es a crear una especie de imagen de semejanza de una figurita basado en pedazos de piel, de uñas, de pelo tuyo, y con ropa que tú usas frecuentemente, y así construir una versión como bonsai tuya, y a la que, al hacerle cosas al muñeco, te repercute en ti. También hay otros casos de otras personas que han encontrado en los freezers sus nombres congelados. Ah, sí, pero espérate. Que también eso es una forma de hacer daño. Es que eso, Magda, es genial, porque estaba viendo la nota sobre personas de famosos que decían, oye, me hicieron brujería, no sé qué. Fíjate que muchas veces, y en televisión se ha escuchado varias veces esto, que el nivel de envidia que se produce a nivel de competencia hace que otras personas, colegas, o sea, personas así como quien podría ser tú, Magda, que me consta que no, te enojara así como una conductora de otro matinal y empezar a hacer algo precisamente para que ella decaiga en su trabajo, que los lavaroles obviamente se vaya para abajo y, obviamente, finalmente tiene que ver con una invocación que depende de tu capacidad de energía para lograr que a los otros le ocurra algo. Es lo que más de alguna vez nuestra amiga tarotista han hablado sobre los decretos. Es como instalar una ley universal para que se provoque un acto sobre la persona. En este caso negativo. Yo quiero que a él le vaya mal. Lo del nombre del congelador es una de esas. Otra gente compra puro, así, y escribe los nombres y le saca sangre y se lo fuma, así como, te consumo. No, Gilberto, no de eso. Mucho nomás. Y déjeme complementarlo, la mujer de él saca el mono y lo primero que instó a... ¿Qué? Porque lo mira... ¿Por qué lleva al marido? No, güey. Porque lo mira y ve a su marido, lo ve representado por las cosas y todo y lo primero que tiende es como a romper el mono y gracias a Dios está su suegra que le dice ¡No, momento! No lo dañes. Saca las cosas de a poco y el mono solo después llévalo fuera de tu casa. Pero no le hagas daño a rasgar las cosas que ha tenido. ¡No! Y lo haces siempre esas cosas que te tira. Por ejemplo, yo tuve un negocio en alguna época durante cuatro o cinco años pero cuando me hacía Centro de Estética. Excelente. Cuando recién me instalé encontraba cosas muy extrañas en la puerta del local. Ahí es donde los dejas. Ahí, por ejemplo. Los dejas como en la frente de los caseros. Claro, encontré en una ocasión una cruz hecha como con ramas de árbol amarrada. Una cruz amarrada así con muchos cáñamos qué sé yo y con hilos del mismo árbol y eso tirada en la puerta. Y en otra ocasión encontré un aceite manchado a la muralla con aceite, ¿no? Como que se cayó algo al limpiar ni nada. Como que tiraron el agua aceitosa en la puerta de la entrada. Pero eso también tiene que ver con la interpretación que le dejo, ¿no? Porque si te colocan una cruz un crucifijo como en la puerta de tu casa también puede significar que te están bendiciendo ponte tú o no. No, en este caso es que podría ser o sea, no, es súper válido lo que tú estás haciendo que es una lectura respecto al símbolo empleado en este caso de la cruz. Pero fíjate que es conocido incluso algo precioso se usa mucho en la película del proyecto La Bruja de Blair que cuando tú amarras una cruz o sea, como que la sometes a algún tipo de atadura y se la pasa a alguien es como impedirle porque es el puerto de los símbolos de lo bueno que le ocurra. Claro, exacto es como impedir la santidad para ese lugar impedir las bendiciones es como que el flujo de lo bueno hacia ahí se ha cortado porque tú cerraste la puerta a través de una cruz que está haciendo coger de la vida A veces hay paños Déjeme darle un ejemplo para lo que usted está diciendo está comprobado que hay personas que han tirado tierra de cementerio en los jardines o en las partes frontales de las casas y no crece el pasto y a personas yo conozco personas que le han tirado y no ha crecido el pasto hasta el día de hoy y han hecho y al tiempo muere es increíble O también perdón hay gente que hace como es que una vez pasó yo cuando vivía con mis viejos cuando era chico tenía 7 años me acuerdo que una vez así como que había algo que había fuera de la casa y dije que no, no y mi mamá se metió y que no, no todo que no y lo sacaron y era como una bolsa o sea como un pedazo de género y adentro con un lote de cuestiones como elementos raros y nombres que no reconocemos y todo y estaba como con basura y creo como en ropa sucia y estaba tirado adentro así pero era algo que si bien dentro de cosas que no al lote puede estar adentro está armadito perfecto así como hay una piedra una piedra preciosa o semi preciosa que tengo entendido que es como la piedra negra el orgón hay otras cosas que te petece si también el cuarzo el cuarzo perdón el cuarzo son elementos limpiadores claro porque no es que limpien sino que tienen transforman y hacen una cosa incluso más noble que tienen como una propiedad de absorber cualquier cosa que está alrededor cualquier cosa que sobrepase ciertos límites es como algo así como un limitador cualquier tipo de energía que sobrepase un rango de armonía él piensa que es un excedente y lo absorbe y se lo lleva acá pero hay gente que pone cuarzo el mismo cuarzo del mismo trozo uno lo pone en una casa y está no sé por dos años ahí está igual lo pone en otra casa y pasa de blanco a blanco a negro a amarillo así de color caca ponte tú pasa heavy así y cambia de color y en otro el mismo pedazo está impeque yo tengo varios cuarzos me recomendaron en alguna oportunidad que los cargara con luz solar entonces de cuando en cuando no me acuerdo los saco y los pongo el sol un rato no sé si es para que liberen la energía y con la luna también y vuelvo y lo traigo se limpian es cierto ahora uno no sabe quién entra a tu casa uno a veces invita gente es un asado un cumpleaños qué sé yo y de repente entra gente malintencionada al lugar donde uno vive eso también tal como tú decías no hay que ser como los árboles que aceptan de todo no mira es que en ese caso hay que entender que hay otro elemento que es más complejo que incluso psicólogo antes de que se convirtiera esto absolutamente en una ciencia o sea estoy hablando pocos años después de Freud le pusieron un nombre en latín en este momento no logro recordar cuál es pero es lo que en el común de las personas llaman la gente con sangre pesada que es el mal de ojo que son cuando dicen que uno mira una guaguita y la ojea ¿se acuerdan? cuando uno decía así que le ponía medallita o la cinta no sé qué y ahí no tiene que ver con la intención de la persona la persona tiene ese como dice esa capacidad de traspasar sus pocos nobles emociones a personas que están ya tanto sea recién nacida o que tienen una apertura digamos de estos portales que te hacían mentales constantemente abiertos entonces no está en la intención de la persona hacer daño de hecho lo hace sin querer a personas que incluso quiere, respeta y cuida pero tiene como le llaman esa sangre pesada que por el solo hecho de mirarte te hace una transferencia a tu cuenta corriente de vida parte de esa mala onda el cabezal no le afecta esa sangre se espesa con el tiempo con alguna vivencia en particular o la persona nace con la sangre pesada yo creo que es una es una actitud crea pulso en el día a día se amargan se amargan precisamente oye a propósito de esto las brujas algunas de aquellas que más por ahí alguien quiso alguna vez ir a consultar para hacerle el mal a otro fíjate que existen videos algunos más creibles que otros y algunos claramente que no tienen explicación sobre la presencia de estas criaturas alguna está con gorro puntudo y escoba parece caricatura pero así es esta es la primera famosa bruja de Monterrey esta es la play señor director mira este video fue muy famoso fue famosísimo en México porque el video fue catalogado como absolutamente real primero fue presentado como un ovni no saben lo que es y por muy ridículo que parezca finalmente internacionalmente fue conocido este video como la bruja de Monterrey porque parece una señora encorvada con un gorro medio puntiagudo y como volando en una escoba oye créeme que este video durante un año solo en México y lo hicieron pero rechupete lo analizaron le hicieron espectrografía vieron cuál era la forma que recortaba exactamente y la conclusión es que de todas maneras es un ovni porque es un objeto que no se puede identificar pero lo más seguro es que sea una bruja como las que hay tantas no no nos vamos y decían y decían así como en los paneles no no nos vamos a ser los locos somos hombres gente de ciencias con títulos pero las brujas existen si o no si de que vuelan vuelan amigos míos más pruebas de la existencia de estas personas que han nacido algunas para hacer el bien y otras derechamente para hacer maldiciones a la vuelta de comerciales puede que usted conozca una puede que ya la haya visitado puede que seamos víctimas puede que se haya casado con ella que la tenga casado claro usted se casó con una persona que después se terminó convirtiendo en otra una bruja ve que no existe escobillón escobillón así es vamos y volvemos